¡Ey! Anarquía, Jesús, despierta. Tus fans esperan verte vestir con bajo presupuesto. En esta ocasión, te toca vestirte con 20 pesos. ¡Que despiertes! ¿No me entiendes? ¿Méndez? ¡Despierta! Es verdad, en el video anterior, prometí vestirme con bajo presupuesto. En esta ocasión, nos toca vestirnos con 20 pesos. Quédate y disfruta del video. Bienvenidos a Anarquía 1812. Mi nombre es Jesús y en esta ocasión, tal como lo acabas de ver en el título del video, vamos a vestirnos con bajo presupuesto. En esta ocasión, le tocó a Don Benito al billete de 20 baros y pues vamos a intentar vestirnos con 20 pesitos. ¿Para qué nos alcanzarán? ¿Necesitamos pantalón, playera, calzón, calcetines, zapatos? No creo que me alcance, pero vamos a intentarlo. Así que, ¡acompáñenme! Resulta y resalta que decidí ir en busca de bazares para comprar prendas de a 5 pesos y así comprar 4. Pantalón, playera, calcetines y calzón. Así que, vamos en busca de ellos a ver si logro vestirme con 20 pesos. Estamos a punto de llegar al primer bazar, está a unos cuantos metros, a ver si nos venden algo de a 5 pesos. Algo, algo que tenga de 5 pesos de pura casualidad. Sería de 10, la más mínima. 5. 5. Ahora sí. Sí, sí, por favor. Muchas gracias, ¿eh? Claro, que te vaya muy bien, ¿eh? Igualmente, hasta luego, que estés bien. Adiós. Objetivo logrado, playera en mano, es momento de buscar un bazar, a ver si conseguimos un pantalón, un calzón o unos calcetines. A ver si me los venden. Esta me la querían vender en 10 baros, pero la logramos en 5. ¡Genial! Caminando me encontré un bazar, a ver si me venden algo, a ver si logramos obtener algo. Ya llevo una playera, a ver si me lo vendes a 5 o más caro. Pues las chamarras sí no te las podía dar que sí. No, me refiero a los pantalones. Ah, sí. ¿Sí? ¿Seguro? A ver, ¿puedo observar? Ya quiero ver estas cosas. Son de mujer. Ajá, son de mujer. Es de hombre. Es de hombre. 15. Son de mujer. Híjole. Esta sí es, dices que es de mujer, ¿verdad? No, esta es de hombre. Pero es 28, no sé si me quede. Este es el pequeño detalle. No, es de niño. Ah, pero hay calzones. Pero también son de niño. Sí. La mayoría es de niño. No, pues no creo que no me llevo nada. Híjole. 38. Voy a nadar. Pues yo quería comprar, pero no se pudo. No se logró. Bueno, muchas gracias. El bazar que me acabo de encontrar aquí atrás, lamentablemente, nada, nada me quedaba. Cinco baros eran pantalones de niño. Y pues no me iba a quedar. No iba a entrar para nada en un pantalón de niño. Sí me los vendían de cinco baros, pero no, no iba a entrar. Así que vamos a seguir buscando. Pues sigo recorriendo este lugar, pero no encuentro ningún bazar. Ay, ¿dónde estarán? ¿dónde estarán? Yo creo que es cerca del mercado. Vamos hacia allá. En mi caminar encontré otro bazar. Está aquí adelante. Se ve la ropa que está afuera. No se ve ropa nueva, sino que ya es de doble uso. A ver si encontramos algo que nos venda. Buenas tardes. Disculpe la molestia. ¿Tendrá algo que me venda de cinco pesos? Ya sea un pantalón, guietito. Lo que tenga es bueno. Este no, porque la verdad siempre... No. Este. Considero que este está bien. Muchas gracias, ¿eh? Te vaya bien. Igualmente, hasta luego. Pareciera anécdota, pero es realidad. Conseguimos un pantalón de cinco baros. Vamos por lo que resta. En busca de más bazares. Sinceramente, lo que resta me da un poco de miedo, porque son choninos y son calcetines. Así que necesito lavarlos muy bien, si es que los voy a comprar. Encontré otro bazar. Veamos si tienen algo disponible. Disculpe, ¿tendrá algún calcetín o boxer que me venda de a cinco pesos? No, porque no hay calcetín. Este, calcetín y boxer no vengan. ¿No? ¿Nada de eso? No. No. Bueno, muchas gracias. En el pastel no hubo nada de eso. Busquemos otro bazar en este recorrido que ando haciendo. Y después de caminar bastante, al parecer ya encontré otro bazar. Vamos a ver si es un bazar y si encontramos lo que buscamos. Buenas tardes. ¿Tendrá algo para hombre? Ya sea calcetines o un boxer de cinco pesos. Que vale $1.17 pesos. $1.17 pesos. ¿Y si digo? Bueno, ni modo. Al parecer la ropa interior está más cara que la exterior. Vamos a buscar otro bazar a ver si encontramos lo que buscamos. Buenas tardes. Disculpe la molestia. Dígame. ¿Tendrá algún boxer o calcetines que me pueda vender de a cinco pesos? No. ¿Ah, verdad? Sí. Bueno, gracias. Sí. Resulta que ya me encuentro en el mercado. Ya fui a varios bazares y no venden prendas interiores. Así que vamos a comprar cosas nuevas. A ver si me alcanza para unos calzones y para los calcetines. Pasé a comprar unos tines. Seis pesitos. Quedan cuatro. Y no sé qué comprar. Sí un cubrebocas. Ya que es la moda. Aunque los cubrebocas los venden de a cinco baros, me faltaría un peso. A ver si me lo venden de a cuatro baros. ¿Me podría solamente vender un cubrebocas? ¿De cuál? Acá dice dos por cinco, ¿no? ¿Me podría vender uno nada más? ¿Uno, tres? Ajá, sí. ¿Cuatro? ¿O el blanco? Está bien. Muchas gracias. 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 Estamos de vuelta en casa y justamente así quedé al enterarme que en el bazar no venden ropa interior por cuestión de la higiene. ¿Quién lo diría? Bueno, esto fue lo que compramos con nuestro presupuesto de 20 pesitos. Chéquense nomás. Ni más ni menos que un pantalón de cinco baritos. Una playera de cinco baritos. Unos tines o calcetines de seis pesitos. Y ni más ni menos que un cubrebocas. Esto fue para lo que nos alcanzó. En total gasté 19 pesos de nuestro presupuesto de 20 y nos sobra un pesote. ¡Wow! No me la creo. Tuvimos a comprar justamente lo necesario. Voy a estar a raíz, como Dios me trajo el mundo, sin choninos, en este outfit de 20 pesos. ¿Cómo la vendo? Es momento de lavar lo que acabamos de comprar. Aquí está la ropa, pantalón y playera, lavadora, prendemos. ¿Cómo se prende esto? Al color, medio, medio. Solo dos prendas, prender. Y no prende. Hicimos mal. Listo. Por cierto, se nos olvidaba el jabón. Y después de la lavada y la secada, llegó el momento de la modelada. Y así quedó nuestro outfit de esta ocasión. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Y este fue el outfit de esta ocasión. Sin duda muy interesante el poder conseguir todo esto con tan bajo presupuesto. En esta ocasión sí nos tocó cubrebocas, pero andamos a raíz. Como Dios nos trajo el mundo. No pudimos encontrar un chonino baratillo, un calzón, un boxer. Desafortunadamente el presupuesto no alcanzó para eso, pero sí para un cubrebocas. Estaba pensando en utilizar el cubrebocas como calzón, así como los de zumo. Pero no. Bueno, si quieres que el presupuesto aumente ahora con el billete de adquirientos, reviente este video con un like y próximamente lo haremos. Sin más que decir, Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Bye. Llegó el momento de los saludos. Un saludo, pero un saludo muy especial a la familia García Cruz y Zaragoza Cruz. Que quedé anonadado cuando me enteré que veían mis videos. Un saludo muy especial para ellos. Y un saludo muy especial para los demás. A Diego Francisco de Ensenada, Baja California. A Cam Vázquez de Chiapas. A Junior Santiago de Colombia. A Landon Mestiza de Puebla. A Juan Palacios de Ciudad de México. Un saludo a la familia Netzahual de Contlatlaxcala. Un saludo a los hermanos Efraín y Emanuel Díaz de Atligüex y Atllaxcala. Un saludo a Libert Antonio de Oaxaca. A Ángel Gabriel de Hidalgo. A Damián Mosqueda de Tabasco. Y un saludo a Jorge Ordaz de San Luis Potosí. Un saludo a cada uno de ellos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!